Nosotros en sí no veníamos para Puerto Rico, nosotros salimos desde Cuba, destino los Estados Unidos. Llegamos a 24 millas de Cayo West y entonces ahí se nos averió el motor, se nos averió el motor y tuvimos que tirarlo al mar, tuvimos que deshacernos el motor y del combustible que llevamos para dejar la lancha un poco libre, más ligera, más suave, que no pesara tanto, entonces por el tiempo... En ese momento nos alcanzó el frente frío, entonces por eso estábamos evitando tener mucho peso en la lancha, teniendo miedo que la sola no nos la fuera a voltear, o sea, a virar la embarcación. Cuando estábamos en ese cruce de los barcos, venía el crucero y cuando venía el crucero le hicimos señas, ahí le juro que nosotros estábamos asustadísimos, pensábamos que íbamos a morir porque los barcos que pasaban no nos veían, entonces estábamos perdiendo las esperanzas, todos rezando, pero las esperanzas se van agotando. Y ese crucero, la salida era desde Tampa y el destino era hacia acá, hacia Puerto Rico. Cuando llegamos a Puerto Rico y a la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos nos estaban esperando en puertos, ellos entran, nos recogen, nos esposan, como todo, es un proceso que deben hacerlo con todos los inmigrantes, y nos llevan a la parte de la frontera, o sea, al aeropuerto, en la zona de inmigración, y ahí nos hacen las entrevistas para iniciar el proceso de asilo político, es el caso de todas las personas que estamos acá, que estamos pidiendo asilo político.